Gracias por todo el apoyo. Al director de seguridad pública, a Rodolfo Cruz Nicolás, por todo el esfuerzo. Bueno, a Gina, que nos está acompañando con toda la confianza, que es la responsable de la unidad de género. A nuestras diputadas, a Michelle, nuestra diputada federal, a Briseida, nuestra diputada local. De igual forma, a Cristian, Cristian Sánchez, que es parte del Consejo de Consulta y Participación que da en materia de seguridad y es el titular de la barra de abogados. A nuestra secretaria de Medio Ambiente, a Marisa Ortiz Mantilla, por estarnos acompañando el día de hoy aquí en este su municipio. Siempre decimos que buscar y lograr la seguridad es una constante en nuestro gobierno y, por ende, también en el gobierno del Estado. Sabemos que la capacitación a las y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública es algo fundamental. Pero al mismo tiempo es el dotarlo de todas aquellas herramientas y de infraestructura que sea necesaria para que puedan desarrollar sus actividades con mayor seguridad, pero sobre todo para generar mayores resultados en beneficio de nuestra población. Hoy, más allá de la inversión, que dicho sea de paso, gobernador, y lo voy a decir fuerte y claro, la compra de las unidades es una compra con recurso 100% estatal que nos hizo favor de autorizar nuestro gobernador. Y les pido un fuerte aplauso por ese apoyo, gobernador, porque no te olvidas de Pénsamo, porque yo estoy seguro, siempre lo digo, bueno, estoy convencido y siempre lo digo que estiman mucho a este municipio. Y la verdad estamos muy agradecidos por todo ese apoyo para el fortalecimiento del parque vehicular. Decíamos que más allá de la inversión, es el beneficio directo que se genera para las familias de nuestro municipio. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Porque como lo comentaba ahorita el secretario Álvaro, a veces los cuerpos de seguridad pública se ven un tanto relegados y desafortunadamente no todos apreciamos la labor que hacen todos los días para mantener la seguridad de nuestro municipio. Que dicho sea de paso, y como lo comentaba nuestro secretario de seguridad, el municipio de Pénsamo, hemos podido disminuir la incidencia delictiva, así como en faltas administrativas. Y esa información que todos los días la estamos revisando, que cada semana, cada 15 días, cada mes que lo estamos revisando con todos los mandos de seguridad pública, es algo que se ha mantenido y que es una constante que no queremos perder. Y es que siendo un municipio con la dispersión poblacional, como ya todos la conocemos, es importantísimo, si no es fundamental el poder tener la cobertura necesaria a través del equipamiento y en particular de las unidades de seguridad pública. Quiero presumir, Gober, que seguimos fortaleciendo los cuerpos de seguridad con la capacitación, con la formación, y que seguimos capacitando en particular a diferentes equipos, como es el K9. Tenemos, y creo que ya todos lo saben, por primera vez, un equipo de paramédicos que atienden, o sea, hacen esa doble función y que nos han ayudado realmente a salvar vidas, así tal cual, a salvar vidas. Que tenemos el fortalecimiento de la unidad de género en los grupos tácticos y que próximamente también entraremos un poquito más, aprovechando que aquí está la Secretaría de Medio Ambiente, entraremos un poquito más al área natural protegida. porque es algo que lo hemos platicado con los guardabosques y nos dicen, pues a nosotros no nos hacen caso, y bueno, yo creo que les van a llegar unos recuerdos que sí les van a hacer caso, y eso nos lo va a proporcionar seguridad pública y es algo que tenemos ahorita en proyecto y con este apoyo que nos hace el favor de entregar el gobernador, que ahora sí que vamos a aprovechar para poder materializarlo. Estas son 10 unidades que el día de hoy estamos por poner en circulación en las calles de nuestro municipio. Son un apoyo fortísimo para la corporación, para los integrantes y para nuestra sociedad. Es un impulso firme que en este camino hacia una corporación sólida, preparada y equipada, un impulso a que Pénkamo usará para cubrir todos los rincones de nuestro municipio, sin embargo, como lo hemos repetido en varias ocasiones, una mejor sociedad ocupa de la mejor participación ciudadana. La seguridad no es un tema exclusivo de la autoridad, sino de todos, inculcándolo desde la casa, proyectándolo en la educación, fuera de ella, pero sobre todo en que seamos conscientes de que el objetivo es tener los mejores resultados para beneficio de nuestra sociedad. Quiero comentarles también que esto que el día de hoy se está entregando, se entregará, es la mayor inversión en seguridad pública, al menos en este rubro que se ha hecho en toda la historia de Pénkamo. Pénkamo. Anteriormente, muchas gracias. La última, la inversión más grande que se había hecho con anterioridad a esta equivale aproximadamente a un 45% de la inversión que se está haciendo el día de hoy. Y ese es el interés y las ganas que se tienen por parte del gobierno municipal, pero al mismo tiempo por parte del gobierno del Estado. Y como nos lo ha dicho el gobernador, con esas policías y con esos municipios que tengan el compromiso de hacer las cosas, siempre van a contar con el gobernador y con el gobierno del Estado y el día de hoy lo hacemos patente con la entrega de estas unidades. Agradecidos por ello, pero al mismo tiempo también quiero agradecer y reconocer la función que realizan los cuerpos de seguridad pública todos los días. y me da la verdad mucho gusto que el secretario Álvar lo haya externado de manera pública. El gobernador ahorita nos lo venía platicando en corto de sobre todo ese reconocimiento que tiene la corporación. Y ya en muchas ocasiones yo se los he dicho cuando he tenido la oportunidad de estar ahí con ustedes de las felicitaciones, también los regaños pero las felicitaciones en cuanto a los buenos resultados que se tienen, al reconocimiento que se tiene, pero sobre todo al compromiso. Y yo les he dicho siempre que al final de cuentas es cuidar la casa y la casa se llama Pénjamo y todos somos familia y tenemos que trabajar para que todos los días nos vaya mejor. Y con el compromiso de todos ustedes como siempre lo han mostrado, yo creo que lo vamos a seguir manteniendo y logrando. También hago un reconocimiento a todos aquellos elementos que por diferentes circunstancias pues ya no están aquí con nosotros. pero precisamente de ese nivel es el compromiso que se tiene aquí en Pénjamo entre los cuerpos de seguridad pública. ¿Qué les pedimos? Primero que se cuiden, que nos cuiden y que todos trabajemos en equipo para fortalecer a nuestro municipio. Para que todos juntos como el lema lo dice podamos construir y podamos generar un futuro mejor para que Pénjamo siga siendo parte de la grandeza de México. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde que Dios bendiga a todos ustedes.